debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu pújil y debate con nosotros. Rinside en el mañanero. Fatality. Bien. Con la acción a tu. Y un aviso. Señores, con la apertura de las redes sociales, se ha abierto una ventana, una brecha para que el público pueda cuestionar. Claro. Y emitir su opinión, pero también hace haberte una brecha para que nosotros le devolvamos piña al público. Como debe ser. Bien. Claro. Es bueno que el público también sepa eso. Que el artista también tiene derecho a devolver su buena piña cuando el público lo irrespeta. ¿Me entiende? El artista, el artista debe querer al público, pero a un público que se deje querer, no a un público que lo ataca. Pero bien, lo digo a propósito de que sin hacer spoiler de el el bochinche, ayer en un acto de desesperación, Francisca Lachapel, la tienen loca. Tú estás gorda, esa barriga te queda mal. Tú pareces una vaca. Bien. Agarraron a Nazla con lo de la película. Ah, sí. Piña con la... Han sacado hasta las fotos viejas aquellas. Sí. En un acto inhumano y rastrero de lo que lo están haciendo. Claro que es verdad. Claro que sí. Oye, me inhumano. Han hecho eso. Una modelo también, una modelo de pasajeros. Una modelo se desahoga, dice, caramba, es como el dominicano te ataca, como de todo. Aparece otra vez, tienes razón, Malimer, rescatando aquel video donde decía Bad Bunny. Señores, ¿por qué ustedes los dominicanos al que hace diligencia? Le dicen lambón. Lo atacan ustedes, sus mismos dominicanos. Lo mismo dijo. Estamos hablando de gratis, porque el público, el que es necio, es necio. Ah, no, el que es necio, tú no lo varías. Ahora bien. Ellos van a discutir en el mismo video, en el mismo comentario de video. Van a atacar. Sí, tú ¿verdad? Como quieras. Ya sean figuras, entonces, porque es la excusa. Sí, porque ellos quieren, entonces, la gente se agarra de eso para justificar ser indecente. Exacto. El que es indecente, es indecente. Exacto. Y no tiene educación. Bien, le enseñan educación a un artista y el que te esté escribiendo tiene menos educación, porque escribe amor con H. Bien. Sí. Y la bichuela, bueno. Sí, sí. Te le escribo a tacón dulce. Pero no te le escribo con H. Entonces, mi pregunta en ese sentido es, los artistas que se sienten acosados, ¿qué deben hacer? Ignorar el público. Bloquearlo o demandarlo. ¿Qué deben hacer los pobres? Ay, Dios mío. Porque se tiene a un grupo de arte. Mira Ana Carolina, la esposa de. De musicólogo. Sí. La tienen desesperar con el cuerpo. Jodiendo. Es la vida entera. ¿Qué debe hacer el artista que se siente acosado? Ignorar o bloquear. ¿Qué debe hacer, según tú? Yo tengo un máster en bloqueo. Pero un máster. Porque ignorar, ok, yo te puedo ignorar un disparate. Por ejemplo, ay, no me gustó esa blusa. Yo te puedo ignorar eso. Bueno, no te gustó a ti, me gustó a mí. Me la puse y ya. Pero ya cuando comienzan como a zarar, a querer lacerar, insultar, sin necesidad, porque te dicen de todo, ahí yo bloqueo. Yo no me dedico a ni siquiera a responder. Le comentaba justamente en esta semana a una persona que me decía, yo sí, yo le respondo. Y yo, el tiempo que yo gasto, los tres segundos que yo gasto respondiéndole a esa persona, yo lo puedo utilizar mejor para hacer algo en mi canal de YouTube que me genera dinero, o para subir quizá una publicación en mi Instagram que también me genera dinero. Entonces, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con los haters. Los haters son tan tal que una vez alguien, yo no me acuerdo qué fue lo que comentó algo de un vehículo, y yo simplemente le respondí, no, mi amor, yo tengo un vehículo que lo compré del año, el 2019, y le quité su plástico. Eso fue una ofensa. Yo te hacía de otra forma, ¿por qué tú me respondes así? Yo, mi amor, yo te acabo de responder que tengo un vehículo del año, yo no te estoy diciendo nada malo. Tú me querías, tú querías humillarme, yo te respondí. Entonces, la gente está, que ellos sí te pueden decir algo, pero tú no le puedes ni responder un hola para atrás. Entonces, yo simplemente bloqueo. No pierdo mi tiempo con eso. José, la cita que se tiene bloqueado, que, perdón, se siente acosado, ¿qué debía hacer? Bloquear. Bloquear. Ignorar o cerrar todas sus redes. Tú sabes que, eh, de un tiempo para acá. Sí, porque hay artistas que la proponía. Güey, hace rato, mijo. No, no, no. La cierre, corazón. Un negocio. Bueno, la cierre. Dale. A mí, a mí de unos días para acá, me han dado una funda sabrosa. Ajá. Sí, una sí sabrosa. Sí. ¿Por qué, por qué? No lo sé, no sé, por todo y por nada. Exacto. Pero, yo me he dado cuenta, Manolo, que, eh, todo forma parte de una cultura de likes. Al final, todos quieren sentirse importantes. Y cuando tú le respondes, tú le estás dando el gusto. O sea, tú le puedes mentar a su madre. Le das sus tres minutos de fondo. Y tú, eh, tú le puedes mentar a su madre y no es verdad que él se ofende. No. No, él no se ofende, él se siente concha, le logra el cometido. Entonces, para mí, es ignorar. El trabajo siempre va a responder. Tú puedes decir lo que tú quieras de cualquiera de los que están aquí, pero si los resultados están ahí, ya tu argumento se cae ahí mismo. O sea que, ignorar y punto. El que quiera decir que diga. Y ya. Yo ignoro. Fatality para ti. El que se siente el artista que se dice, usted que ha cogido su pito. No, y da boche. Pero no los mate. A mí me envía la respuesta que ya da por diez. Hace grisión a mí. Ay, habla con ella, viene a gustarte lo que me diga. Aconsejala. A un hombre lo que me diga, por es un varón que me diga a su red. Esas son palabras. Yo acabalo de sentir. Dice un varón. Sí, sí, un varón. Mira, un varón ya me diga a la red. Porque yo me imaginé que alguien se lo estaba mandando. Ay, quiere decirle como un hombre. Sí, sí, sí. Es lo bueno que le dio. Es lo bueno que le dio a la bueno, por estos quichas que le venían a la red. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Es el que se siente acosado. El artista se siente acosado. No, no, lo mirá. Ignorar, bloquear, o cerrando sus redes. Es una combinación de todo. Jamás cerrar las redes, pero es una combinación de todo. Yo creo que, yo creo que todos, sobre todo los que estamos en Instagram desde el principio, hemos pasado por una montaña rusa, donde queremos cerrarlo, donde queremos obligar. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo mejor es el 99% del tiempo ignorar y bloquear. ¿Por qué? Por un tema de salud mental. Tú no puedes enfrentarte a la miseria humana. Y no te estoy hablando de la miseria económica, te estoy hablando de la miseria interior. Sí, es peor, claro. Y justo ayer hablaba con esta chica Katherine de John Peame, porque ella sigue triste con toda la situación. Y estábamos hablando de eso, ella me dice Larry Mar, es que por primera vez yo tengo haters. Y eso es algo que John Peame nunca ha tenido. Siempre ha tenido apoyo bonito. Yo le dije, lo que pasa es que tú nunca tuviste expuesta al otro lado, a la miseria humana que ya sea dentro de cada persona, que la gente vomita en las redes sociales. Pero eso no es real y eso no cambia tu verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? El 99% del tiempo bloquear e ignorar. Pero como dije ayer en mis redes, un día se me mete la colombiana y te doy una, pero una rellena. A cada rato. Oye, a la gente, no, a cada rato no. Sí, a mí me mata. A tres gente de las alfas, yo le di una rellena que no quedaron con el gusto. Un día por semana. No, de verdad, no, de verdad. Y saltan exactamente como dice Ivón. Yo pensaba que tú eras una mujer que si yo te. Mira ahí. La que proyecta la luz y la energía, la espiritual. Te salió el verdadero. Bueno, tú no lo dices prevería. Tú me buscas. No. Debería. De todo. Mira. Mira, Manolo, la gente nunca se imagina la boca que yo tengo. Porque yo soy mujer cambiada. Ustedes se van a burlar, pero yo soy una mujer cambiada. A mí me cambia, de verdad. A mí me tú eras. Tú eras peor, pero tú eras. El diablo. El diablo. Y ahora me conoce, la remunerada que yo era. Pero la gente cree que, la gente cree que, la gente cree que te puede meter el dedo en la llave. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso, porque ella de verdad está sufriendo, señores, y el embarazo es una época sensible. La mujer se lo coge todo a pecho. El mario le hiede a la mujer. Señores, que te va a entrar a la red. ¡Vete de ahí asqueroso! ¡Pero es tu marido! ¡Es verdad! ¡Es ese valor donde él te gustaba! ¡Míres el bube que te pusiste! ¡Ella le regaló! ¡No te bañes con jabón! ¡No te bañes con jabón! ¡No te bañes con risa y... ¡No te makes risa! ¡No! ¡Buena risa! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Y nada, que se va a meter para las redes, señores, a Francisca y a cualquiera. Señores, las redes no es en un mundo real. Eso no es un mundo real. No lea comentario, no habrá DM, si usted no tiene la capacidad. Maldice, a Sara, tuye. Defiende tú. No, la red era para cobalder y para sensible. Ya lo sé. Si usted era sensible. Ah, no, ya yo, yo no bromo mucho, no lo reparo en eso, no lo ignoro y ya, y se acabó. Mire, atarantá. ¿Cómo así? No, no, no. Una risa de una gente que no es cuerda. No, no. La mejor risa. Es que la cara es la risa. No somos normales. Chula, chula. Mira, eh, párate. ¿Y esto es lo tuyo? Yo la estoy tratando como compañera. Tú la estás mirando como una mujer, yo la miro como una compañera. Tú la miras como un hombre. Es como una mujer y tú como un hombre. ¿Qué debemos hacer? El artista que se siente acosado, ¿qué debe hacer? Ignorar, bloquear o cerrar todas sus redes. Ignorar, ignorar. Yo creo que con el tiempo no se cura, mano. Y esa llaga, Kika, y tú ignorándolo. Y el dedo. Te odia, oye, oye. Te odia, pero te sigue. Te critica, pero te sigue. No quieres saber de tu trabajo, pero te sigue. Y saca tiempo para comentarte. Entonces, que sigas formando parte de tu club de fans confundidos. A mí no me importa nada de eso. ¿Será que con el tiempo uno se cura? Uno se cura. Tú puedes empezar hoy a escribirle a Jennifer López todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y te van a pasar 20 años y no te va a responder. Entonces, haga su vida, ruede durísimo, escriba todo lo que usted quiera. Claro. Que la que está de este lado aquí, y el que forma parte de mis seguidores es usted, yo no sé quién usted es, de dónde vive, de dónde se dedica. Porque es el problema. Esa gente que lo vive en la... La Don Quío. ¿A dónde te va a dar uno? El diablo. No, no, no. Comienzas a sacar el premio. Yo quiero al que me quiere, al que no me quiere, que coja su camino. Diablo, la Don Quío. Dale, ni bueno. ¿Qué harás? Dice, bueno, ¿dónde quedó la humildad? No, mira que lo que pasa en mi caso. Como yo, mentalmente, nunca he tenido la estructura ni de figura, ni de artista, ni de nada. Para mí, las redes sociales... Para mí, yo perteneco a los medios y a los programas, pero para mí las redes sociales, yo las tengo como yo tengo a Facebook, que es un grupo de gente para que me den y yo le den. Ah, no, no. Ah, no, 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 no. Yo lo puedo ignorar, pero después que yo lo suene. Ah, no, sí. ¿Esto no te queda dado? No. Un fulano me dio una baibo y la busca y digo, mire esta gorda lo que me está poniendo. Ah, pero tú me dijiste, gordo. Sí, yo te voy a ignorar, pero después porque incluso los grandes manejadores de redes sociales hablan de la igualdad de las redes, de que la gente te responde y tú puedes responderle. Entonces hay gente que dice, ah, pero tú, ¿por qué? No, 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 no. Yo no estoy respondiendo por el programa en el que yo trabajo, ni por los seguidores que yo tengo. Yo te estoy respondiendo por cómo tú me escribiste. Es verdad. Ayer yo subo un TVT de una vaina de, de, que yo hice hace como dos años más, Roberto, de, de los avivamientos. Pero es una rutina de humor. Ah, mira este. Tanto que habla y míralo cómo relaja con las cosas de Dios. Dios te perdona. Le dije, estúpido, yo no estoy relajando con las cosas de Dios. Yo te voy a decir una rutina de cómo antes hacían los avivamientos. Y eso es una rutina de humor, esa no es mi vida personal. Entonces yo lo, a todo el que yo vaya a ignorar, es muy difícil que se me vaya. Y podemos pasar los dos días. Porque a los por diez a mí me dan. Y a los dos días todavía lo estamos dando. De verdad. Y yo lo que hago entonces es que voy y lo busco a Facebook, le saco cosas de Facebook. Y tú que estás hermano vallado, coge ese poste. Dilo, haz que lo subo. Hazlo, hazlo, hazlo. El que yo vaya a ignorar, tiene que ser después que yo tome mi calza. ¿Por qué debería hacer tu consejo para los demás artistas? No, agradezco esa otra opción. Dale. Dale la madre con todo. No, señores, miren. Dale con todo. A mí me escribieron por DM, personas, el día que nos comimos unos chicharrones, ya caminan en agua. Y es de verdad que tú te comes eso, yo no creo. Yo creo que tú es para grabarte y lo bota. O sea, yo soy. Ah, porque tú no eres humano. Yo soy humana. No te me he encontrado con personas que me han dicho, después que me conocen, yo pensaba que te era un arrogante. Señor, deje de pensar del otro. Tanto que piensa. Si usted conocerlo, tanto que piense en plese pensamiento para producir dinero, para producir soluciones, para atender sus hijos y su familia. Pero yo lo veo bien, que la piña. Sí, 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 yo sí lo veo bien. Pero que tú pones a discutir con Dien, te dice en el comentario. No, porque con Dien, yo no gozo. Ni con Dien. Por ejemplo, si le dan piña a a. Es bueno, dale su piña pulga. Exacto. Si le dan piña pulga, dale su piña pulga. Si a la chapea. ¡Toro con él! Mira, si a la chapea. Para que la mamá intervenga y diga a mi hijo. Suéltalo. Suéltalo. Piña con él. Hasta que la mamá lo conozca. Usted otra es anormal como su hijo. Piña con los dos. Si la chapea se ponde por Dien, hay quien la ataca. Yo metiendo de eso, ¿no? Y yo metiendo de eso. Dale en público. Dale en público, para que también le demos nosotros el público. Y fácilmente, Francisca, la que te está criticando, tiene el cuerpo más cuadrado que una tienda. Y no se peina, y no se peina, y no se peina. Señor, lo he dicho hace mucho, ¿eh? Claro. Odiar no es mérito. No. Fíjate que no hay los hate at the world. No. No le de que, al que odia, no le ponga caso porque tiene una frustración porque eso no es mérito. Tú nunca ves gente de éxito criticada. Nunca. Tú ves a los corruptos haciendo comentarios. Nunca. Y acaba. A los vicini. Nunca. A gente que ha triunfado. Un bonete y dice, mal por ellos, mal por ellos. Y el artista de triunfo no está atacando a otro porque uno está ocupado, uno está ocupado. Uno, uno, uno. Sí. Ay, eso. Los triunfadores, no estamos en esa baile. Ahora te comen esto. ¡Que me coman, coño! Para antes que no le daba mente. El que te quiere, oye lo que hace el que te quiere. Ajá. Que yo lo he dicho. El que te quiere, tú te presentas en pedernalia. Es verdad, es verdad. Allá va. A las doce del mediodía, con un tolazo el diablo, un miércoles. Y él paga su hotel. Y él paga el hotel. Le echa gasolina a su vehículo. Compra la boleta. Y vaya. Porque tú le simpatice porque quiere verte. El que no te quiere, tú le canta al oído gratis y él te empuja. A ver. Porque no te quiere. Casi no te ve. Y te quieres complicar. Cuando tú no quieres un artista, lo están presentando enfrente de tu casa grande. Y tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por la libertad! ¡Ay! ¡Por la libertad! ¡De verdad! No, no, no. Era jugando, señor. No, no. No, no. Así. Haciendo. No le cayó. No. Pide llamada. Mira, Bruno, me partiste. Pide la llamada. No, no. Vámonos con llamada. En el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete. Desde el interior sin cargos. Uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete. Y nuestra línea internacional. Uno ocho tres tres ocho seis siete diez cinco siete. Bien, vámonos con el público. Mañanero, buenos días. ¿Qué hay, maña, maña? ¡Vámonos con el público! ¡Vámonos con el público! ¡Vámonos con el público! Pero a mí es algo de que siempre es un debate. ¡Vámonos con el chipero! Pero el chipero no es hater. Vale. Bueno, yo lo que creo que los artistas deben ser menos ñoños. Porque el adivinor del legal es que se bloquea. Bien bloqueado. Tú te lo mereces. Sí, sí. Próxima llamada mañana. ¡Vámonos con el público! 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 Usted también es ñoño. Óyeme, el que da como martillo tiene que montar como clavo. Claro. ¿No entiendes? Exacto, exacto. ¿Usted me dio, espere para atrás lo mismo o peor? Que esa gente que dice que tú eres ñoño no coge ni un 0,1% de lo que nosotros cogemos en las redes. Es verdad. Es verdad. Mañanero, buen día. Buen día, Manolo. El problema de su casa. Adelante. Traelo aquí, es un lío. Adelante. Dele, dele. No, no, no. Usted tiene que coger su piña tranquilo. Y ustedes también tienen que coger su piña. Claro. No, 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 no. Hay que ser teórica que tumbara. Pero también. No tienes que aguantarle piña al piña. Y el público va a dar su piña. Pero eso tiempo se ha acabado. Pero tú tienes que aguantarle su comentario y después tú ves eso. No, no, no. Tú me viste. Hay que darle el mismo. Él no lo dejó ni respirá. Ni que cogiera aire. Es que esa teórica que tumbara. Mañanero, buen día. El que da piña hay que darle su piña. Claro. Mañanero, buen día. Sí, buenos días. Dele. Buenos días. Usted sabe que hay mucha gente que no tiene un oficio. Incluso si tiran una foto y cogen para todas las redes. Cuando encuentran una foto que le gusta o que está más bonita que la de él, ¿qué usted cree que va a pasar? Va a criticar porque la de él nadie la critica. Tiene que llamar la atención para buscar la gente para donde él. Buen día. Buen día. Gracias, Mañanero. Buen día. Buen día. Buen día, Dele. De verdad. Manolo, te estoy llamando para decirte que yo estaba oyendo el programa de ayer con mi mujer y llamó el chipero de primero. Oye, mujer y al bol. El ministerio del plan social de la presidencia, ¿por qué no ayuda a la mamá? No hay que quitarle esa madre a ese muchacho. Porque la madre... No es el hijo a ella. Es una víctima. Es una víctima. A ver, él estará sentado en su casa con un radio al lado o en un carro porque él la mató a los lados. Mire, él era enfermizo. No, 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 no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La mamá había así, no, un teléfono. Un teléfono, ¿para qué te 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 dejan? Lecha de maldés. La mamá es peor que la enferma. La mamá le dio a la risa, dice, es un linterno. Es que no le va a dar leche normal a la leche de maldés. No le dieron, no le dieron, ha sido folclórico. Folclórico. Mañanero. No se vuelve a un comentario de Word. Señora, el chipero ya mandó a la sexta y no se identifica porque conocemos la braya. Que él llama no sé dónde. El artista que se siente acosado, ¿qué debe hacer? Ignorar, bloquear o cerrar todas sus redes. O demandar. Amar, amar, amar. Amar. Buenos días, familia. Buen día, hermano, adelante. Miren, yo tengo una concepción. Esas personas que quieren estar puniendo a los artistas, así mismo punyen al vecino, así mismo punyen al hermano, así mismo punyen a los primos. Porque son gente que tienen de nata abajo en la cabeza. Ahora, hay una cosa. Que así mismo como el enredo coge caliente y el evanita coge el martillazo en los reos. Así mismo también el artista coge su piña porque en una posición tan pública, una posición tan grande al público, tiene que aguantarla. Sí, pero también ustedes. Tiene que aguantarla, ¿no? También ustedes. Porque, o sea, estamos partiendo de que el artista es solamente artista y no es humano. Uno también siento, no se molesta. Entonces, si tú me dices lo que me molesta. Ustedes no son tolerantes. Pero que lo que nos falta a nosotros fomentar es darle espacio para que el otro no dé. Pero ustedes son intolerantes hasta la opinión. Ustedes tienen primero que dejar que opinen porque ustedes le quieren rebatir. Ellos tienen su derecho también. Pero oye, oye, oye. Don Miguel lo sube. Un chicharrón sentado en una orilla de un content comiéndoselo está privando un humilde. Entonces, el Alfa sube un Bugatti, está haciendo voltero. Entonces, el Yapor sube cocinando en un fogón. Es mentira, está fingiendo. La sube en un avión, está privando en rica. Señores, pero por Dios santo. Y tú sabes que mi experiencia es mentira que esa gente va y le dice al vecino lo mismo y al primo lo mismo. Al contrario, detrás de una pantalla todo el mundo es muy guapo. Y esa gente lo que dice por un celular jamás te lo diría en la cara. Y ahí es el problema. No, porque tú quieres pelear ya. Seguimos, bueno, de llanero. No, porque tú quieres pelear ya.